Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal. Yo soy Susan Ortiz y estoy muy contenta de tenerlos aquí conmigo. Hace unas semanas son mi baby shower, así que les voy a estar compartiendo unas imágenes de lo que fue ese día. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? Gracias por ver el video. 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 Look at ven. Bye. Ok. aquí abajo y estas me gustan muchísimo si se utilizan muchísimo también porque es lo más cómodo y lo más práctico del mundo para que lo vean de cómodo estas son de 0 a 3 meses se miran grandecitas al principio a lo mejor yo pienso que le van a quedar grandecitas pero conforme vaya creciendo me gusta ponerle éstas así solitas y como va a estar en verano se puede de que hagan nomás con su camiseta cuando está haciendo calorcito y si está más fresquecito también me gusta ponerle éstas abajo y luego encima un meluquito y estas camisetas son un mejor lo mejor así que se abren abajo me encanta y son en distintos diseños están súper súper bonitas y la tleta también está muy bonita este también es lo tenía agregado en mi registro y también me lo compraron por a mí no al bebé aquí también hay más camisetas y la verdad que eso sí me regalaron bastantes y lo hay aparte yo le he estado comprando más pero es que se usan muchísimo muchísimo y lo aparte a veces pasan accidentes y pues uno no tiene que tener más uno por qué ahí no lo se vaya a lavar pues no verdad aparte que les duran bastante porque yo me fijo la tela que se estire porque si va creciendo también junto con el bebé y las usan más tiempo no las dejan tan pronto así que aquí son más miren miren qué bonitas de dinosaurios miren qué bonitas están me gustan mucho estas camisetas qué más miren esta de patito miren qué bonita y esta de changuito porque va a ser mi changuito también mi mostrito mi changuito mi duende y aquí hay más todavía más camisetas y mameluquitos que es lo que más se utiliza la verdad que hay ropa muy bonita camisas pantaloncitos pero de recién nacidos no hay cosa mejor que estas camisetas y los mameluquitos lo más cómodo que pueda estar el bebé cuando recién nací café con líneas blancas o ese trajecito está hermoso también miren el pantalón está bien bello tantaloncito y venía con dos camisetas que se puede hacer juego una rayadita de manga larga y esta negra así con el letrerito y esta es de manga corta y es de las que se abrechan abajo también y me encanta negro me encanta el negro y tiene camiseta negra también esta es otra rayadita es azul y blanco también y son estas son súper 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 cómodas y me encantan acá están otras que también las puse en mi registro pero en mi registro me marcaba que era un set de cuatro y este regalo me lo mandaron por correo me lo hicieron llegar directamente lo compraron y me lo hicieron llegar directamente aquí a mi casa y llegaron tres así que bueno es un azul así lisa sin nada así le puedo poner un pantaloncito un menú quito me gusta así que también que sean licitas que no tengan nada una azul y una azul y una gris no puede faltar no recuerdo en el registro qué otro color decía que era pero eran cuatro yo recuerdo que eran cuatro nomás llegaron tres acá está otro mameluquito el otro de elefantitos y este es de ovejas y también tiene con sus borritos calcetines está muy bonito la tela es calientita pero a la vez fresca y como el bebé van a ser en verano pues tampoco le puedo poner cosas tan calientes como para salir a lo mejor para estar aquí si tenemos el aire acondicionado sí un poquito más pero me gustan mucho así estas telitas que son frescas para tampoco traerlo ni tan destapado ni tan tapado me paré de tomar agua porque ya sentía mi garganta seca y ya va a empezar a toser miren este también que hermoso esta es un pantaloncito una camiseta estos ya son más grandecitos y me encanta me encanta miren lo que dice está súper súper bonito ya es para más grandecitos y está muy bien porque ya tiene mangueta larga así que ya cuando esté más fresquecito ya va a quedar muy bien les digo todavía no los quito de los ganchos ni nada estoy desesperada por ya sacarlos para lavarlos y irlos acomodando en los cajones del bebé o colgarlos y no lo he hecho porque estaba esperando para hacerles el video este también es de dinosaurios miren que bonito el detallito este de aquí también es grandecito también con su pantaloncito y una camiseta y está muy muy bonita y este también está grandecito de 6 meses pero está muy bien porque también si todo el mundo me regala chiquitito luego luego lo iba a dejar y pues no está bien que me ha regalado de diferentes talles miren y otro esta es una pijamita uy está bien bonita esta sí es una pijamita que se siente calientita tiene elefantitos jirafitas osos porcoespines y viene con su gorrito está muy 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 bonita y este dice que es de 9 meses así que está muy muy bien esta pijama justamente cuando haga otra vez frito me va a tocar ponérselo y de igual forma este que es un suetercito aunque a veces se miran muy bonitos los colores claritos pero si me pongo a pensar cuando coma y se embarre y todo como va a quedar esto pero bueno está muy bonito de todas formas y también esta que es más grande de 9 meses les digo estoy enferma y este pantaloncito también está bien bonito bien bonito que esté al jueguito pero sí las voy a ver difícil a la hora de lavar o cuando se lo ponga voy a enfartar cuando se ensuce aquí es otro este es de 6 meses y también viene con su averito un elefantito una jirafita y también la blusita tiene la misma temática su pantaloncito con patitas y aquí tiene un elefantito está súper bonito oh y atrás tiene un elefantito en las pompillas le va a quedar el elefantito miren que bonito está también ya casi terminamos con esto la ropita es otro mameluquito este es de manguitas cortas y también no tiene patitas y viene con sus calcetines y su gorrito y es como de un tiburón la letita de un tiburón así está muy 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 bonito si les gustan estos videos donde les muestro las cositas de bebé próximamente les voy a estar haciendo otro video de las cositas que nosotros le hemos comprado esto es solamente lo que le han regalado así que próximamente será el video de lo que nosotros le hemos comprado de las cositas que nos están haciendo falta y que vamos de poco a poco comprándole antes de que llegue porque queremos estar preparados les voy a estar estudiando constantemente videos sobre el bebé y además porque en mi canal es muy variado y me gusta ponerles cosas que están pasando en mi momento también como por ejemplo si les hago un postre tal vez ese postre se los me inspire porque en ese momento lo estoy necesitando para una fiesta así que aunque no parezca lo que miran en mis videos es lo que va pasando en mi vida o como me voy sintiendo o como me voy inspirando así que por esta razón en este tiempo va a llegar este bebé entonces estoy con eso de de que mi canal está también teniendo esta nueva serie dirigida a a mi embarazo y en mi bebé por esa razón porque es parte de mi vida y pues les muestro mucho de lo que es mi vida aunque no parezca y si no les gustan pues hay otros videos en mi canal y también voy a estar subiendo de otro tipo no crean que nada más de estos pero en este momento pues como es lo que está pasando es lo que les voy a estar subiendo y como último de ropita también me regalaron este que es una camiseta de igual forma es con estrellitas blanco con estrellitas azul y está muy muy bonita son unas camisetas que se usan bastantes así como miran todas las camisetas que le regalaron también nosotros le compramos más todavía porque como les digo lo que más se utiliza y también pues van por etapas o por edades porque pues va creciendo también rápido y por último este mameluquito que hace jueguito con la camiseta y este es de otra tela es una tela más suavecita y está también súper súper bonito y bueno ya para terminar con esta parte estos tenitos también que le estuvieron regalando están muy 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 bonitos miren estoy toda soleada ya terminé con la parte de la ropa esta fue la ropa que le estuvieron regalando ahora me voy a pasar a otras cositas que le estuvieron regalando y va a ser variado así que espérenme que voy a poner aquí orden y bueno ya ya puse un poquito de orden aquí bueno no tanto si vieran el desastre que voy a tener ahorita y voy a seguir con este set de un cepillito de un peine y un cepillito un corta uñas y el el que es para la nariz ese también lo estuve poniendo en mi registro y también me lo compraron que se los voy a estar poniendo para que miren de muchas cosas no les puedo decir si realmente funcionan o no porque pues realmente no las he utilizado hay marcas que si he utilizado y si puedo decirles que si que me gustan pero muchas que no que las voy a estar utilizando por primera vez así que si tienen dudas sobre si funciona o que les recomiendo pues no les podría decir hasta que ya el bebé esté aquí ya después cuando el bebé ya nazca yo les voy a hacer vídeos también como de los esenciales o de lo que más utilicé o de lo que más me sirvió en cada etapa de mi bebé así que hoy solamente les voy a estar mostrando lo que me estuvieron comprando ya luego les digo si funcionan o no otra cosa que estoy poniendo en mi registro son estas cucharitas que cambian de color cuando la comida está caliente y también me las compraron están muy 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 bonitas y si es para cuando esté más grandecito pero pues igual se guardan y no les pasa nada déjenme agarrar a él creo que este video va a estar súper largo pero bueno también les estuvieron regalando pues unos juguetitos y este changuito fue uno de ellos y prende tiene musiquitas de diferentes y este lo seleccioné porque mi sobrino tenía uno de estos y le gustaba mucho así que me parece una muy buena elección y se puede poner en el en el en el portable B o en otras en otra parte se puede colgar y es para que jueguen y se me hace muy bonito también como les digo también lo puse en mi registro y también lo compraron les digo le estoy mostrando un tutti frutti aquí porque esto ya es más variado también me estuvieron comprando este la bateteras que también lo estuve pidiendo en mi registro porque tiene el chupón aquí abajo y se puede pegar así en el zinc no se queda como así acostado ni nada no tengo que meter en nada sino que solito se queda hacia arriba creo que es más higiénico de igual forma tuve la experiencia de mi sobrino con uno así y me gustó y por eso eso lo puse también estoy regalando este termómetro este se pone dice en la frente y con eso ya te marca la temperatura y como les digo no sé qué tanto me vaya a gustar o qué tan eficiente vaya a ser porque la verdad no lo he utilizado pero tenía muy buenas reseñas así que por eso me basé en eso y lo puse en el registro y me lo me lo compraron ahí luego les estaré platicando si funciona o no y a mí un termómetro así se me hace muy y un termómetro así se me hace muy básico porque los bebés es difícil estarles tomando la temperatura si es que en algún momento se necesita y algo así que sea rápido y que sea fácil me gusta aparte que no solamente se utiliza con los bebés también se puede utilizar con adultos o con también con mi hija así que si funciona este lo vamos a utilizar bastante pero espero no enfermar sino que que nos ayude bastante más bien a ver otra cosa que les estoy regalando fueron cobijitas estas cobijitas también es un set que también los tuve yo poniendo en mi registro y también me las regalaron déjenme abrirlas porque como les digo no las he abierto porque los estaba esperando para grabarles para ver qué tan grandes son porque no sé también no les puedo decir que 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 tal están porque pues nunca las he utilizado solamente las puse en el registro pero se sienten se sienten bien no son cobijas calientes porque como les digo el bebé va a ser en verano así que una cobija caliente no no se me hace como que tan necesaria aunque si les dieron calientitas también así que yo pienso que lo voy a traer más con este tipo de cobijitas que son más transpirables se puede decir que se pueden ventilar más y estas son las cobijitas el tamaño este es el tamaño miren y esta es la marca que la verdad no sé ya que las lave ahí les cuento como como me va con esta dicen que es de algodón y trae tres cobijitas así de diferentes diseños y pues vamos a ver qué tal estas cobijitas son las que últimamente se usan mucho este tipo de cobijitas este tipo de tela espero que sí me gusten porque sí le regalaron bastantes de estas aquí le regalaron otro set que vienen cuatro también estas las puse en mi registro estos son cuatro y estos parece que están más grandes a ver si son más grandes son también la tela es algo así parecido que las anteriores pero si esas sí son mucho más grandes estoy y yo no estoy si miren están mucho más grandes la tela es como suavecita no pica no está dura ni nada vamos a ver ya que las lave qué tal quedan es que después de grabar este video ya puedo empezar a lavar y a listar estas cositas antes no podía también este me regalaron este que es para alrededor de la cuna este también nos llegó si venía en la bolsa es porque nos llegó después de la fiesta que alguien no lo regaló que por cierto comprimo de mi esposo y nos regaló varias cosas era este las hojitas que acaban de ver y también un set de teteras que por cierto se perdieron en el correo y nos manda que están perdidas y nos tuvieron que haber llegado desde la semana pasada y nunca nos llegaron y no sé si nos van a llegar o no porque a veces nos han marcado que están perdidas las cosas y si nos vienen llegando mucho tiempo después pero ahora no sé bueno son este que también lo voy a puesto en mi registro porque quiero poner los colores en el cuarto del bebé como miran aquí está la cuna es gris entonces voy a combinar con color azul marino así azul oscuro y azul clarito esa es mi idea y esta se pone así alrededor de la cuna para que no se vaya a golpear cuando ya se empiece a rodar es como el como se puede decir esto esto que va aquí alrededor para que hacia atrás aquí por aquí para que no se golpee con los barandales se lo voy a guardar porque esto no se va a utilizar luego luego esto es como ya cuando ya empiece a estar un poquito más grande cuando ya se empiece a rodar pues para que no les salgan también las patitas por los ojitos o así pero de bebitito no se usa pero ya que empiezan a moverse a rodarse pues ya es cuando se utilicen también nos estuvieron regalando estos sets de teteras yo pedí mi registro de esta marca en específico y también pedí de otra marca que es la que les digo que el paquete que es el que está perdido espero que nos llegue y nos regalaron dos paquetitos de este con las teteritas estas teteritas las usaba mi sobrino y me pareció una buena elección pero también quise ver otras elecciones por eso seleccioné la otra pero vamos a ver vamos a ver cuáles también me estuvieron regalando bueno a mi bebé no a mi esta cobijita que está súper bonita y es calientita esta si es calientita para que vean que si estaba todo variado déjenme la abro porque no la he abierto que la quería tener ahí toda bonita pero pero ya la voy a abrir es así miren entonces le metes la cabecita aquí al bebé y ya nada más lo cobijas así como lo tipo toalla pero no es toalla esta es una cobijita y pues ya está calientito esto en invierno va a estar muy bien lo voy a utilizar bastante bueno y siguiendo con las cobijitas también le regalaron esta que viene la cobijita y viene un un changuito o son tres cosas diferentes es que no la he abierto no te la voy a abrir no la he abierto pero ahorita la vamos a abrir miren ay viene esta que es el changuito con la toallita que luego estos les gustan mucho a los a los bebés porque como que a los bebés les gusta tener como una cobijita para jugar y así y aquí está miren ay qué bonito y también es súper súper suavecito miren con un changuito y luego es este changuito de peluche también que está muy bonito oye este niño se me está moviendo cómo se mueve se mueve un montón mal y ahorita se está mueve y mueve y mueve ay no puedo espérame bien pegada es una cobijita así con changuitos también es de la tela bien suavecita va a estar súper súper beca y esta es otra que así venía la caja bueno tenía un moño pero ya se lo quité para abrirlo y miren también qué bonito también viene la cobijita y su elefantito y una mantita estas son las cojitas que antes se usaban bueno todavía se usan yo creo pero son las cojitas que yo tenía con Dora cuando estaba bebé que son como de franela se dice no se usaban esas que les acabo de enseñar del bebé que son más frescas sino que se usaban de este tipo miren como franelitas les decía mi mamá así les dice franelitas y es azulita está muy 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 bonita un elefantito también para jugar ya tiene varios peluchitos y la cobijita que tengo estas cobijitas las que son súper ricas bien suavisitas está también muy 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 bonita y esta les digo así venía con su cajita y esta cajita me va a servir para poner para guardar otras cositas así que tiene doble función a ver ay que más también nos estuvieron regalando este que también estaba en mi registro muchas cosas en mi registro la gran mayoría me compraron así que como les digo nos ayudó mucho eso del registro que aquí es súper popular los registros pero es la primera vez que yo hago un registro y está muy bien porque tú escoges lo que tú quieras y pues te regalan lo que tú quieres estuve pidiendo este que es para las teteras para cuando las lavas para ponerlas a secar y también este lo estuvieron regalando no me lo voy a abrir porque si no se va a hacer muy muy tardado pero así es también nos estuvieron regalando este que es para calentar las toallitas húmedas o las wipes y este todo en blanco está muy bonito tiene lucecita y otra cosa que nos estuvieron regalando son las cámaras y el monitor para el bebé para la cuna y eso y nosotros lo pusimos en el registro nada más por ponerlo porque nosotros teníamos pensado en comprárselo y también cosas que nosotros teníamos pensado en comprar si no nos lo regalaban obviamente nosotros los íbamos a comprar y es algo de lo que pusimos y para nuestra sorpresa nos lo compraron y nos lo regalaron y estamos muy agradecidos porque fueron muy muy generosos con estas cámaras todavía no sé cómo funcionan bien tenían muy buenas reseñas así que si quieren ver una reseña de estas cámaras ya que yo las estoy utilizando y lo que me han parecido pues más adelante lo van a estar viendo por si están pensando en comprar algunas cámaras yo les voy a decir estas cómo funcionan y otra cosa que les estuvieron regalando también fue este patito inflable que se utiliza para bañarlo ya que están más grandecitos también les estuvieron regalando este jueguito que también es para cuando esté un poquito más grande que se entretenga es lo que les digo que se le pueden colgar como el que le habían comprado el changuito también aquí se pueden colgar para que tengan más cosas para jugar y entretenerse también aquí tiene un changuito miren un changuito una criatura con bajadito y otros juguetitos y es el colchonito de abajo y estos también se pueden quitar y se ponen en el portabebé para que se entretenga cuando va en el carro otra cosa fue este este que es para esterilizar los biberones que también los tuve poniendo en mi registro y también me lo regalaron como les digo no los he utilizado pero las reseñas tenía buenas reseñas y eso es lo que me fijo así que si ustedes quieren comprar algo miren las reseñas para ver más o menos qué es lo que están buscando y si les va a servir este tiene el grande que es el que se conecta y también se puede hacer igual pero más pequeño si no más quieres como los chupones o cosas más pequeñas y también tiene la opción de que no se conecte sino que si quieres algo rápido que se estrelice se puede poner en el microondas así que tiene esas tres opciones de uno solo se hacen tres y me parece una muy buena idea tener estos estas tres en uno y ya casi terminamos ya me faltan nada más este unas cosas de las más grandecitas que les estuvieron regalando les estuvieron regalando también el corralito y bueno cambié un poco de cámara para mostrarles porque está pesado para cargarla también nos estuvieron regalando este que es el corralito es este miren aquí que se mira no lo he abierto todavía también el bote de basura que es para los pañales para que no salgan los olores y tampoco lo he abierto ya que les haga el tour del cuarto ya lo estarán viendo este y les platico un poquito cómo funciona también aquí están las las bolsas que lleva este bote de basura y no quiere enfocar y también aquí atrás está la caja donde está la silla de comer que también nos la regalaron que como les digo no se va a utilizar luego luego pero muy pronto el tiempo se pasa pronto así que también las tuve todo esto lo estuve añadiendo en el registro y nos los estuvieron regalando o también nos estuvieron regalando este otro corral que es un poco más grande y no viene la imagen aquí se las voy a estar dejando a un ladito para que lo miren de qué les estoy hablando y también lo puse en el registro que creo que es un es un corral un poquito más grande y también un corral como para afuera otra cosa que estuvimos haciendo en el baby shower fue que al entrar a la invitación dábamos una tarjetita en donde decíamos que si querían participar a una rifa no era obligatorio solamente los que quisieran participar a una rifa tenían que traer un paquete de pañales no importa el tamaño no importa la talla del pañal y iban a entrar a una rifa que se iba a llevar a cabo ese día y si lo estuvimos haciendo pero por ahí en las imágenes sale lo que fue el regalo de la persona que se ganó la rifa y la verdad que nos fue muy bien en la rifa recibimos muchos pañalitos y pues estamos muy contentos debes quiero mostrar mucho porque no quiero que miren tanto el cuarto todavía porque todavía no está arreglado hasta que esté arreglado y pues aquí este lado tienen sus pañalitos de recién nacido esta hilera son wipes que les regalaron pañales de la primera etapa de la segunda etapa y de la tercera etapa todos son pañales estos se los estuvieron regalando como les digo hicimos la rifa de pañales y todos estos pañales fueron lo de la rifa y después de no sé cuántos minutos de video porque les digo este video va a estar largo aunque yo no quiera pero eran muchas cositas las que le tenía que mostrar así que pues ni modo va a ser un video largo a mí me gusta a veces ver los videos y que sean largos de este tipo y que muestren todo pero espero que a ustedes también les guste que les haya compartido las cositas de mi bebé les repito esto no es con afán de presumirles ni nada de esas cosas simplemente les quiero compartir estamos muy contentos por la llegada de nuestro bebé la familia también todo esto que miren aquí es son regalos de la familia que también están muy contentos por recibir a este nuevo bebé y bueno como les iba diciendo espero que este video les haya gustado que les guste que les enseñe las cositas del bebé estos videos me gustan porque yo me puedo regresar y puedo ver los videos y recordar esos momentos así que los hago para compartir con ustedes y también para recordar yo un poquito de lo que ha estado pasando en mi vida como les digo estos videos son más personales les comparto cosas más mías y pues espero que les guste y bueno hasta aquí con el video de hoy si les gustó no olviden regalarme su manita arriba y ayudarme compartiendo este video con todos tus amigos y amigas y si eres nuevo en mi canal o no estás suscrito te invito a que te suscribas para que no te pierdas ningún video recuerda que todos los lunes y jueves hay videos nuevos y antes de despedirme los invito a que me sigan en mis redes sociales tengo Instagram y también tengo Facebook y bueno ahora sí me despido muchas gracias por ver les mando un besote nos vemos en el próximo video bye y bueno el día de hoy tengo 31 semanas y así es como se ve mi pequeño por si querían ver mi barriga así se mira así no se mira así se mira chau 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 ¡Gracias!